Comentario este viernes por parte de Flor Castillo acerca de los actos terroristas que últimamente se han estado presentando, usted lo sabe, fue el tema de la semana otra vez desgraciadamente. Y bueno pues queremos escuchar tu comentario Flor Castillo, gracias por estar con nosotros vía telefónica aquí en el punto crítico, te escuchamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, gracias, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Pues sí, en efecto, lamentablemente tuvimos la noticia de los ataques terroristas en Londres, pero bueno, un poco lo que hay que comentar y lo que llama un poco la atención es la poca información que existe al respecto y la celeridad con la que se etiquetó este suceso como un ataque terrorista. Siendo que un ataque terrorista, sobre todo el grupo ISIS, pues suele ser un poco más violento con otro tipo de modus operandi, ¿no? Un poco lo que hay que analizar cuando se trata de un ataque terrorista no es en sí el número de muertes o la cantidad de violencia, sino lo que se trata de analizar es justamente el impacto psicológico que causa en la sociedad. Y esto quiere decir, en efecto, en la sociedad se genera un tema de pánico, ¿no? El pánico de salir a la ciudad y la gente empieza a modificar sus conductas relacionadas con el miedo a que exista otro atentado y ellos surjan afectados. Lo que es muy triste en este sentido es darnos cuenta de cómo al día de hoy se siguen utilizando las muertes de los civiles como una estrategia de guerra para poder influir en las decisiones de un gobierno, ¿no? Por otro lado, también, otro de los indicadores que nos puede decir si un atentado terrorista es exitoso o no tiene que ver con el impacto mediático que se tiene. Y esto lo podemos analizar un poco viendo cuántos minutos de un noticiero se le dedican a la nota, en cuántas primeras planas aparece, por cuántos días aparece, si está en las redes sociales, los comunicados que dan otros mandatarios dirigidos al gobierno que fue víctima del atentado. Y, bueno, finalmente es ver si con toda esta influencia que genera un atentado terrorista, si el gobierno que es víctima de este atentado modifica alguna acción que tenga que ver con la motivación que tuvo el terrorista para generar este atentado, que es un poco lo que llamaba mucho la atención, ¿no?, que finalmente este atentado terrorista al ser un caso prácticamente aislado porque era una persona que tenía un vehículo que atropelló a unas personas, además, bueno, un vehículo bastante sofisticado, perdón, finalmente, pues no se tenía conocimiento de la motivación o del objetivo que perseguía este atentado terrorista. Finalmente, después de algunas horas, ya el gobierno londinense lo adjudica como un atentado terrorista y, posteriormente, el grupo de ISIS se lo adjudica, ¿no? Bueno, pero aquí lo que habría que analizar es si había tan poca información hasta ese momento para poder decir si era o no un atentado terrorista, ¿qué motivaciones podría tener el gobierno británico para decir que era un atentado terrorista y no un caso aislado? Bueno, yo aquí lo que podría decir es que finalmente esta persona era una persona nacida en Reino Unido y un poco tomando en cuenta como el tema político que está viviendo Inglaterra, en el que ellos están generando una política nacionalista en la que están tratando de diferenciarse del otro, resulta complicado decir que uno de ellos es quien está realizando un atentado y es mucho más fácil decir que en efecto es un terrorista que tiene una carga cultural con tendencia al mundo árabe y que resulta ser un soldado del grupo ISIS, ¿no? Y por otro lado, también el grupo ISIS le beneficia esta adjudicación del atentado si es que no hubiera sido de ellos, porque finalmente a ellos los posicionan como efectivamente el grupo terrorista más violento, porque no podemos olvidar que ISIS es una rama que se separa de Al-Qaeda y se separa porque resulta ser un grupo mucho más radicalizado y mucho más violento, ¿no? Entonces, al momento de ellos adjudicarse a un atentado, ya que ninguno, ningún otro actor terrorista se lo adjudica, pues a ellos los posicionan como un grupo que tiene la capacidad de atacar a una potencia europea y que es uno de los países más seguros, ¿no? Entonces lo pone como hasta arriba de los otros grupos terroristas. Pues tenemos un comentario bastante oportuno por parte de usted, maestra Flor Castillo, especialista en seguridad internacional. Gracias por su comentario este viernes. Le deseamos buen fin de semana. Muchas gracias, igualmente. Bueno, pues muchísimas gracias a usted. Que tenga muy buena tarde aquí en el Punto Crítico. También el comentario editorial por parte de la maestra Flor Castillo. Ya lo escucharon sobre el terrorismo y sus consecuencias en la sociedad. Ahí tenemos el punto crítico de la noticia para ustedes. Y ahora, economía y finanzas. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Durante los próximos cinco años, no solo los precios del agua se incrementarán en un 4.1% a nivel internacional, sino que la población vivirá en zonas de gran desabasto hídrico. Para Ecolab, empresa líder mundial en tecnologías de agua, higiene y energía, los retos en torno al abasto del agua son claros, por lo que además de buscar sensibilizar sobre esta problemática, está trabajando de manera conjunta con autoridades y empresas a nivel mundial para reducir, reutilizar y reciclar el agua, logrando mantener un crecimiento y ahorro real. Tan solo para 2030, Ecolab busca conservar 300 mil millones de galones de agua al año. Bueno, pues este es un problema que tenemos no solo en México, sino en todo el mundo. Para economía y finanzas, su amigo.